Bueno, don José Lorenzo Páez Muñoz, habitante de Simití Bolívar. ¿Cómo eran los tiempos, esos viejos, en que llegaban los hidroaviones y acuatizaban en la Ciénaga? ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo lo sentía usted? ¿Qué nos puede contar? Yo cuento que aquí los niños eran noveleros. Cuando llegaba un avión, cuando arrimaban a la orilla, todo el avión se llenaba de niños, era novelería, eso le llamaba atención a un helicóptero. Eso como era admiración, que llegara aquí un avión. ¿Era servicio de pasajeros, de correos y qué otras cosas? Yo como estaba niño, yo vi que cuando trajeron el avión que trajo el poco de regalos para los niños, que mandó el presidente Ruaspinilla, dijo que trajo regalos para todos los niños. Pero entonces yo veía que arrimaban los aviones, pero no sé qué diligencia hacían así. Yo sé que allá en Vadillo contaba mi mamá que llegó, que ella estaba allá, que se la llevó la hermana de ella. Llegó un avión y ahí fue que llegó mi papá por primera vez del piñón ahí a Vadillo. Entonces eran también, en esos tiempos eran para cargar pasajeros. Pero ya después había avionetas, eso sí era como buscar, tenía uno que comprar el pasaje para viajar así, si iba para Wilche, para Bucaramanga, 35 pesos costaba el pasaje. ¿Viajó usted alguna vez? Sí, tres veces, así como tres veces viajé yo de aquí a Wilche, 20 minutos nada más echaba uno de aquí allá. ¿Cómo era el viaje? ¿Qué sentía uno? ¿Qué placer? No, si no, aquí al lado de la iglesia hay un vacío, siempre que pasan las avionetas por ahí se bajan por el vacío y lo mismo veía uno llegar la avioneta allá al aterrizaje y de ahí se embarcaba uno y ya llegando, ya cuando uno iba por la sabana de San Luis, estaba uno por ahí en las nubes y las llantas chocaban la tierra y volví, subía otra vez y bajaba, son tres vacíos que hay en la sabana de San Luis. Eso es lo que ve y uno mira el río Magdalena como un camino, se veía un remolcador pequeñito. Y eso era allá que estaba uno en Wilchilla, en cambio en lancha, salía uno a las cuatro de la mañana aquí y llegaba era a las doce de la noche, eso era así aburridor el viaje. ¿Cómo era la llegada de los aviones a la Ciénaga, los que acuatizaban? Ellos venían así a toda velocidad y daban vueltas alrededor de la Ciénaga y de ahí iban amenorando la velocidad hasta que ya podían, así poca velocidad, arrimaban así como arrimar una canoa ahí a la orilla, así. ¿Y la gente cómo se subía, cómo se bajaba, cómo montaban los equipajes? No, yo no vi eso, yo como les digo, eso se llenaba de niños, a ver, yo no me fijé bien eso, pero entonces yo veía que abrían la puerta y salían los pasajeros, ¿sí? Bueno, del aeropuerto, de los aviones, ¿cómo empezó la historia del aeropuerto? ¿Cómo era el transporte aéreo? Bueno, el aeropuerto empezó de que vino la catapila, aquí no había ni un carro, ¿no? Y vino la catapila por primera vez en el 54 y eso fue bulla porque ahí había un papel que tiraron de que esto iba a ser progreso para simitar y que iban a, esta zona iba a progresar, que iban a hacer carreteras de aquí a Santa Rosa, al Cañito y al Cerro. Entonces, de ahí fue que entonces limpiaron eso, eso, de acá del hospital miraba uno para donde está el frente, para el colegio, para allá nada más había una cantina que se llamaba Corea, así era de palma, así, cerca de esta cañareta y en esa cantina, pero como era para beber y tener mujeres, los hombres, así, y era matazón, entonces lo prohibieron en esa cantina, eso era puro monte, ya cuando vino la catapila, eso lo limpiaron y eso le decían en el aposento, el aposento cañitero porque de ahí era que se cambiaban la ropa cuando venían del camino del cañito, así, para entrar acá al pueblo, entonces ya cuando limpiaron eso, ahí dijeron que para hacer la aterrizaje, ahí cayó la aterrizaje, la avioneta varias veces, ahí donde está el colegio, limpiaron todo eso, pero la gente se quejaron porque eso, pero no era avión, sino era avioneta, de esas pequeñas, la gente se quejó porque podía caer en las casas acá, entonces limpiaron allá donde es el aterrizaje, un primo mío trabajó tumbando árboles gruesos, frondosos allá, allá donde es el aterrizaje, a donde viajaban esos aviones, no, de aquí a Puerto Wilche, era directo aquí a Wilche, y de ahí viajaban, yo no sé si hacían escala en Barranque y hasta Bucaramanga a otra, yo me acuerdo que yo viajé en el 66 aquí, y iba el padre Ricardo me dijo que él iba para Bucaramanga, yo viajé junto con él, yo me quedé en Wilche y él tira hasta Bucaramanga. Bueno, don José, el tema de los grandes barcos por el río Magdalena, ¿usted tiene algún recuerdo de esos barcos, de los hundimientos, accidentes que se hubieran presentado en alguna oportunidad? Yo sí, pero no, el barco, el Santander, y el David Arango, esos se hundieron en el año 20, el uno se hundió en el puerto de Canaletal, y el otro acá en, no, en el Guayabo, el Guayabo no se ve, se ve bastante lejos, porque le salió una playa bastante grande, que eso, ahí se ven todos los dos tubos, me dijo una señora que vivía allá en el Guayabo, ella vivió bastante años allá, y uno arriba en la chalupa, ahí toca caminar por toda esa playa, que se ve por allá, lejos el pueblo, a la parte de atrás, porque antes no había ese, eso fue acumulando arena y formó esa playa ahí en el Guayabo. Estaba mi mamá ahí en Badillo y veía que bajaba, bajaba el pocondón de maletas, cajas, agua abajo cuando se hundió el barco en el Guayabo, y allá en Canaletal, arrimaban los barcos también a coger petróleo, o sea, tierra de petróleo, yo creo que están sacando petróleo ahí, y ahí cogían petróleo, arrimaban los barcos ahí, y ahora ya en el 57, veo que arrimó la lancha de Augusto ahí, y dijo, no, que aquí es para ir para, el puerto para ir para Canaletal, iba a ir para Canaletal, los barcos arrimaban en toda la orilla, entonces eso se formó un monte, tenían que ir, eran así en burro, para ir a Canaletal, y ahora en el 98 veo un pueblo y dice, pueblo nuevo, no sé Canaletal, ya todo ese monte se lo llevó el río, y por modo, otra vez llegó, llegan las lanchas, las chalupas a todo el puerto de Canaletal, y si le contara el Boca Rosario, ¿le cuento, cuento Boca Rosario? Sí, señor. Yo Boca Rosario en el año 53, no había cumplido, en el mes de noviembre, yo no había cumplido los siete años todavía, y la tía mía me llevó a escondido de mi mamá en el motor, que no era como las cinco de la tarde, que me tocó que dormir en el puerto de Boca Rosario, ya estaba la lancha esa de aquí, ese mi tía de Augusto, ahí en el planchón dormimos, pero entonces como a las siete de la noche, la tía mía fue con una señora María, que vendía mercancía aquí, fuimos a la iglesia, eso para ir uno a la iglesia, tenía que caminar uno, era bastante, bastante calle, para ir a la iglesia, y ya después veía yo la iglesia, vean, media en el río, y media en tierra, las tenían sostenidas con estantillo, y el parque también así en toda la orilla del río, todo eso, un padre que maldijo el pueblo ese de Boca Rosario, y toda esa gente se fueron a vivir a Huilche, Puerto Huilche, formaron el barrio Arenal, y el barrio Colombia, vean, tres calles, ¿cómo será que yo, yo pongo el reloj para cuánto me echaba, y eso me dijo una señora, que todavía se iban más casas más para adelante, una hora, me fui por una calle, y me vine por otra calle, otra hora, toda esa gente grande de Boca Rosario, todo el pueblo de Boca Rosario, se acabó, ¿no? ¿Recuerda el nombre del padre que le echó la maldición al pueblo? No, yo no. No lo recuerdo. ¿No oí de decir? Sí, don José, no recuerdo, no hubo nunca accidentes de aviones por esta zona. Sí, yo le cuento un accidente que hubo. Sí, ¿en dónde fue? En el 64, en el 64, entonces, es decir, que cada 10 minutos caía un helicóptero aquí en la plaza, y aquí le pidieron a mi mamá el favor que le dejara guardar los tanques de gasolina, esa gasolina así azulita, tenían que traerla con cuidado porque de nada no se prendía con que alimentan a los helicópteros, porque es que se cayó, se perdió una avioneta arriba de Juncal, en toda esa montaña, pero era de Juncal, de Sanduca, y no sabían dónde estaba, pagaban 5 mil pesos por, en ese tiempo, el que dijera dónde estaba la avioneta, entonces, cada rato el helicóptero caía aquí y le daban vuelta buscándolo, hasta que entonces un señor dijo que sí sabía dónde estaba la avioneta, y lo llevaron allá, yo me acuerdo de eso en el 64, y lo llevaron allá, entonces, di dónde era que estaba. ¿Hubo muertos? No, no, no. ¿Hubo muertos, la verdad? Yo sé, como que sería, sería el, nada más sería el, este, ese que llaman el aviador. ¿Y recuerda el nombre del señor que llevó? No, no, yo no. ¿Era de aquí, de Simitín? No sé, tampoco, yo vi que uno, uno sí dijo que sí sabía, y lo llevaron como que no era de aquí, era así, Santandería, ¿no? Bueno, entonces, cambiando el tema, ¿cómo fue el asunto de la caída y de la reconstrucción de la torre de la iglesia? De la San Antonio de Paula, de Paula. Yo no vi eso, yo vine a nacer, fue en el 47, 23 de diciembre del 47, pero, entonces, mi mamá es que me contaba de que, o ella nació desde como del 2005 y 2007, así, digo, de 1905, 1905 o 1907, así, entonces, ella es que me contaba cuentos de que ese solar de ahí, de esa otra casa ahí, eso era para tener los burros, que tenían ocho burros, que tenían el café de allá de Santa Rosa, para tener, eran de tenerlo ahí, y criaban marranos y gallinas, y vamos, así como a las siete de la mañana, estalló una centella, y la torre era, era, era el mismo nivel de, del caballete de la iglesia, era solo, dos puertecitas cada lado, ahora nada más tiene una sola puertecita y más alta, tiene el doble, y entonces, eso la tumbó el rayo, la torre esa y, entonces, ya, eso fue como en 1915, y ya en 1920, entonces, reconstruyeron la iglesia, esto estaba sin repellar, desde que hicieron la iglesia, hasta sin repello, así como a los lados que está sin repello, entonces, ahí fue que la repellaron, y ese el, el papá cañarete, Daniel Guerrero, el juez que hizo, esta torre que tiene la iglesia, y ahí no se, no se ha caído, él se montaba, él solito se montaba, él tenía hasta el pie torcido, así, él curaba culebra, él vivía para allá, para arriba de, de cargadero, para allá, para la llana, y bueno, entonces, el, mi mamá le decía, vea, don Daniel, usted no le da miedo, montarse allá, y digo, no, que la necesidad lo obligaba, montarse allá, ahora yo que es trabajoso, pues muy alto, esa torre muy alta, para, para poder hacer otra vez, construirla, bueno, José, como recuerda, los paseos que se hacían, que me cuentan, iban a buscar, incluso a buscar agua, porque se decía, que era un agua muy limpia, y era el agua que consumía la gente, mayoritariamente aquí, yo le contaba, hasta, es que, años atrás, no había, mi mamá, si la abuela, que me contaba, que eso no había, no había, el caño de Juncal, no, sino que un señor, con un machetico, se puso desde ahí, en la terranía de Sanuca, con un machete, haciendo una canalita, y por ahí se fue viniendo el agua, y se, se formó, esa es la quebrada de Juncal, entonces eso sería, allá hace bastantes años, ya sí, y, por ahí ha tenido bastante avalancha, de, de, de arrancaderos, de esas aguas, de, de esa, de esa región de allá tierra, así, por ahí que se viene, que han aterrado bastante la ciénaga, pero, entonces, digo yo, en el año, en el año 31, le voy a mí, cuando nació la hermana a mí, en el año 31, mi mamá me contaba, de que esto, todas las ciénagas se secó, y la única parte que, que quedó agua, fue en, en la isla, le llaman la mantequera, el pozo de la mantequera, y en la punta del pozo, nada más quedó agua, allá era que la gente, iban a, a lavar la ropa, y, hicieron, pusieron un poco, no, de varas, se iban yendo con una canoa, y atravesaban de aquí, allá, allá, cargadero, así, allá en frente, y, así, y, entonces, de ahí, se iban por camino de tierra, para ir a, a Juncal, a traer agua, el abuelo mío, como tenía bastante burro, él le hizo, para ponerle montura de, dos latas de calado, así, y traía, traía un solo viajado de eso, de allá, de Juncal, así, así, eran esos tiempos de, de la abuela mía, de mi abuelo, para poder tener agua acá, porque, y eso, el agua, aguacero, era lo que todo mundo, consumía agua, aguacero, a veces, con, con gusarapa, sufría la gente, mucho de eso, de, de fiebre, yo, ahora, toda, así, que yo estaba grandecito, así, de, 12 años, así, sufría de fiebre, era por eso, porque estaba viviendo esa agua, con, de aguacero, hasta todavía, yo, estos últimos años, estaba viviendo agua, aguacero, no tenía agua, de, del acuaducto, donde almacenaban el agua, había aljibes, albercas, no, le digo, aquí había, una, 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 una tinaja, lo que pasa, que yo, yo no la aprecié, le cabían nueve latas, le decían tinajón, y estas, estas tinajas, que tengo yo, ahí nomás le caben cuatro latas, y medio, cuatro latas, y esa, esa, por entonces, yo le dejé caer la barra, ahí, así como tinaja, de, que la hacen de barro, así, eso era desde los tiempos, de los indígenas, ahí, aquí era que se llenaba, pero, pero, no, no había tanque, ni nada, sino que, entonces, la, me ponía una boca, una tela, ahí, para colar, así, para, las porquerías de los gatos, así, botarla, así, por eso, a uno le tocaba beber esa agua, así, sí, eh, bueno, eh, eh, la temporada, de invierno, cuando se crecía la siena, de las inundaciones, de esos años, ya no hablaste de la sequía, ¿qué recuerdo tiene de las inundaciones? Las inundaciones, yo, yo veía que la, la calle Rial era, era más bajita, entonces, cuando ya había, creciente, entonces, hacían, como el, el ancho de un metro, eran con carreta, echando tierra, de allá de, de eso, de donde está el hospital, ese, ese rincón, toda esa tierra, fue que la sacaron de ahí, que vivió, para, para aterrar todas las casas, todo el mundo era las canoas, aterrando todas estas casas de acá abajo, vea, por la creciente, y a la calle Rial, entonces, vi yo que lo aterraron, como un metro, eran que todos, todos los, todos los años, le echaban tierra, había, antes, las, las crecientes, eran más grandes, ahora, pero entonces, yo le he visto poner a la, a la calle Rial, dos pavimientos, y acá, el barrio abajo, vea, dos pavimientos, se lo han aterrado, fuera de lo que le echaron tierra, y que eso, eso, las casas se anegaban, por ejemplo, la señora, la niña Gala, o el señor Abraham Quintero, ellos tenían como 10, 10 hijos de aquí, cuando se murió la niña Gala, fue que se fueron para el cerro, ellos fueron, casi los que le dieron impulso, al que se formara el cerro, ¿quiénes, quienes hicieron el pavimento, los dos pavimentos esos, de las calles, de qué hablan? No, no sé, los alcaldes, pues, los que mandaban, lo que pasa es que había, había regalía, es decir que Cantagallo, y San Pablo, eran corregimientos de aquí, de Cimití, entonces, el petróleo que sacaban, allá en Cantagallo, el 6%, entonces, le mandaban eso, ese, ese subsidio, acá Cimití, es subsidio, sí, es que sí, es que sí, es que la regalía, y entonces, con eso ayudaban, a los que querían ir a estudiar, le daban 400 pesos, eran esos tiempos, para ir a, a estudiar con el subsidio, de, de la regalía del petróleo, entonces, de qué fue el tema, que usted me dijo. O sea, ¿quiénes fueron los alcaldes que pavimentaron? Ah, sí, entonces, ya en el, como que fue en el, ¿qué? Como en el 64, porque esto era puro, puro peñón, no había ninguna calle en pavimenta, en el 64, que empezaron, hicieron el primer pavimento acá abajo, y en la calle Real, y en la calle Real, ¿quién es mucho? ¿Qué alcalde? Esto como que era Manuel Torre, el que estaba de alcalde en ese tiempo, y Raúl Rincón, eran los alcaldes en esos tiempos, y también este, el marido de Aura, de Aura Mendoza, ahora no me acuerdo, este, bueno, esos que están en, pero yo creo que cuando echaron el pavimento, eso, era, ese señor, este, Manuel Torre, Manuel Torre, pavimentó también bastante Napoleón Barba. Sí, pero ya, ya, ya en el 85, creo que ahí está la fecha, ahí, quitando esa rampa, ahí está la fecha, entonces ya, habían, como que eran 35 millones, y él tenía, ¿está bien? Tenía, tenía 16 años de estar, de estar siendo alcalde, y tenían, esa plata acumulada ahí, y para no dejársela al otro alcalde, que nada más duró un solo mes, un tal, de aquí es cimiteño, este, ahora no me acuerdo el nombre de él, Lario, 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 ese Lario, Enrique Lario, Lario, bueno, ese Lario vino y, entonces, para no dejarle la, la plata, a, a ese alcalde, entonces, el señor, Napoleón, mandó a, a echarle pavimento a todo el pueblo, entonces, que el pueblo, hasta acá abajo le echó pavimento encima, y la calle Ría también encima, y eso, cogían 100 bultos de cemento y, y se lo gastaban un solo día, así para, para no dejarle, la plata a ese otro alcalde, y ese otro alcalde, y, lo último, hoy que estaba acabando con toda la plata, yo creo que cuando ya, ya cogió, nada más duró como un mes de alcalde, de ahí, de ahí duró, ese, ya, ya, habían, 11 millones, y esos últimos se perdieron los 11 millones, nada más en el mero mes que estuve en el alcaldía, que, por eso, Napoleón, entonces, para no dejarle la plata a ese alcalde, le echó pavimento al pueblo encima, nuevo todo. Bueno, es otro tema, las telecomunicaciones, los teléfonos, los telégrafos, ¿qué recuerda? ¿de cuándo llegaron? No, por lo menos, es que, es decir que ya en el año, 1800, en el año 1800, pasó de que, pusieron un alambre, ponían alambre de aquí hasta Bodega Central, poniendo alambre, alambre entre, entonces fueron a poner alambre, todo el pueblo se reunía, se ponía alambre, de aquí a Bodega Central, para coger la central, eso cogía como que era todo Colombia, por ahí pasaban los alambres para coger todo Colombia, y ahí en, donde está la registraduría, ahí pusieron la, la telegrafía, eran nada más tres botones, este, un torralla y, y separar así tres botones, esos eran trabajosos, para poder, duraban hasta, tres días para ir a una comunicación, allá a Barranquilla, era atrasar las comunicaciones, y cuando se puse, estaban poniendo los alambres esos, pero esos desde el año 1800, les digo así que, 1900, no, 1800, que digo que empezaron a poner los alambres de aquí para Bodega Central, entonces, como el pueblo quedó solo, vino un, un tipo que le llamaba, el capitán Virolo, vino una cuadrilla de soldados, y ahí le prendió fuego a todo el barrio, la romería, como eso para allá era pura palma, entonces, dejó en pura ceniza todo el barrio, ¿que fue el barrio o quemó el monte? no, todas las casas, ese es el barrio de arriba, eso era viejo, eso lo quemó, todas las casas le metió candela, con los soldados, eso era, era gente del gobierno, por mandado, y después, se fue el que dijo que iba a acabar con el resto del pueblo, para allá para, para el barrio que le llaman Panjuan, y había una calle que llamaba La Papelera, entonces, las mujeres se le encaban que, que por Dios que no hiciera eso, que cómo se iban a componer, entonces dijo que tenían que sacar un, dio el sombrero, una propina, tenía que ir a todo el mundo para hacerla a él, y una tal Luca, Luca Torres fue el que se quitó los aretes, y dio lo único que tenía en los aretes, para que no acababa con el pueblo, y yo no sé, que había un tipo que, que tenía, tal Luca Pérez, tenía, tenía unas prendas, entonces vino y lo amenazó con la, con la bayoneta, si no entregaba las prendas, lo, lo mataba, con todo, con todas las cuadrillas soldados, de ahí, vino y, entonces, amenazando al anciano, don Luca Pérez, eso en el año 1800, y no, no quería, él se negó rotundamente, hombre de carácter, y vino y, y eso se formó una, una tempestad, y rayos, y centella, y todo eso, entonces ordenó que se, se retiraran, por eso entonces, digo, o sea, él la aprovechó, porque estaba el pueblo solo, porque estaban poniendo los alambres, eso que le digo de, cuando empezó la telegrafía, porque yo vi bastantes años, así que la telegrafía, donde está la, la registraduría ahí, ¿y era liberal o conservador, el capitán Virolo? no, era gente de gobierno, pero gente, gente mala, con soldado, para hacer maldano, acabó con todo el barrio, arriba allá, la romería, lo que pasa que le hicieron, un nuevo, una de palmas, y de ahí, así, como le digo, todavía en los años míos, pero ya así de, ya en el año, como en el 56, fue que hicieron la telegrafía, ahí en, ahí donde está la, la, digo, la telegrafía, ahí donde está la registraduría, pero ya, ya en el año, en el año 66, como que fue, este, entonces hicieron la, la casa de telecom, enfrente de la capilla, ¿eh? Vino un señor, Murillo, hizo eso, de dos pisos, ahí, entonces, ya, ya entonces mudaron la, 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 la tele, ¿cómo es la, la telegrafía, ahí, ya entonces, ya después vino, nada más, había un solo teléfono que inventaron, y eso fue fila, el primer teléfono, ¿cuál qué? ¿En dónde estaba el teléfono? No, viene el teléfono, eso, alámbrico, eso, nada más, era un solo teléfono que, que instalaron primero, y esa era, esa era fila, para, tenían que llamar, poner, citarlo a uno acá a la casa, para, para que uno, uno fuera allá, a, 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 atender la llamada que le hacían los familiares, de otras partes, era así, pero ya, ya después se hubieron, 48 teléfonos, que ya, ya en el, en el 84, se instalaron, hasta aquí también, una prima me mandó, yo tuve 15 años de tener teléfonos, porque me quitaron la línea, con, con el recibo cancelado, y así, ahora, ahora, después fue aumentando los números de, de teléfonos, ya, ya ahora, ya, ya ahora estos teléfonos, ya alámbricos se acabaron, ya hay este, ahora el celular, casi todo el mundo tiene celular, Bueno, eh, don José, y, eh, era caro, barato el sistema, el servicio de teléfono, en ese entonces? No, eh, cuando empezó el teléfono, que instalaron aquí en la casa, en el 84, empezó uno pagando primero, 48 pesos, y después subiendo, esos 100 pesos, 150, 500, 700, yo, como me quitaron la línea, yo todavía pagaba 5 mil, por mes, así fueron subiendo, y de ahí, ya, ya, ya la gente, esos teléfonos los dejaron arrumados, ya no, no, no lo utilizan casi nadie, hay algunos que todavía están pagando, sé que tienen bastante plata, pero, utilizan solo con los, los celulares. y, bueno,